¡Hey queridos burros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, como lo vieron en el título, traigo unos Nike Air Force 1LXC07 Aquí los tengo, pero la diferencia es que son de mujer ¿Por qué? Porque en los comentarios me estuvieron preguntar, preguntar muchas niñas, muchas chicas ¿Quedarían bien esos tenis? Oye, ¿la conversión de hombre a mujer cómo es? Y para responder a tu pregunta muchachos, quería que te iba a contestar Aquí te voy a contestar en el video Son dos números menos, los de hombre y los de mujer Entonces, si vas a comprarnos de hombre porque no hay de mujer Pues pido los dos números menos ¡Ok morros! Aquí los tengo, vamos con el intro y comenzamos ¡Ok morros y morras! Ahora también, porque ya vi que también están bien interesadas en el mundo de los sneakers Están viendo muchos, muchos videos de tenis También las niñas, también se están metiendo a esos pedos, esos rollos ¡Ojo! No digo que antes no, ni nada, nada más estoy viendo que en mis comentarios Muchos mujeres me están preguntando últimamente, ¿ok? Para que no vayan a quererme funar y no vayan a querer empezar un show ¡Ok morros! ¡Ok morras! Aquí los tengo Vamos a empezar con un unboxing de niña, es el primer unboxing de niña, mujer Lo que quieras ponerle, decirle Vamos a empezar con algo chilo, algo fregón, algo perrón ¿Por qué? Porque ustedes también se lo merecen Vamos a empezar con un unboxing perrón Estos son los Nike Air Force 107 XL Así es, ahorita están agotados, son de Estados Unidos, son de Nike Estados Unidos Y la neta, dije vamos a empezar con algo chilo Aquí los tengo morros, ya me voy a callar Vamos a empezar con este show Mira como pueden ver, pues su papelito Como vienen, son ediciones especiales, pues también vienen en su cajita negra Y con su papelito estrellado Es... siempre pasa cuando son ediciones especiales Le cambian el papelito y le ponen la cajita negra Pues la caja es para que no se vayan a llenar de tierra, nada más Quiero que chequen este pedo Quiero que chequen este show A la madre, la neta Son de chica, pero la neta me gustaría para mí Aquí están, vienen con cuatro palomitas en acabado metálico Y voy a sacarles uno para que lo chequen La neta es también perros Estos son de niña Quiero que chequen el blanco del tenis Uy, se va a perder en la cámara En las dos partes trae sus cuatro estrellitas Y el acabado de la parte de atrás viene en negro con blanco y azul Y la neta, se mira bien cabrón O sea, en persona se mira súper cabrón No viene bordado Viene como si estuviera estampado Como si fuera una estampa, una pegatina o algo O un sticker, como le quieran llamar en su país, ciudad O de donde me estén viendo Ok, morros, quiero que chequen Guaya, como estos son perrones Les avientan con papelito, con cartoncito y todo Aquí está el cartoncito, fregón, chingón La parte de aquí enfrente de la etiqueta también viene en color azul Quiero que lo chequen Ahí está Y el acabado que trae en las plantillas La neta A estos tenis se les pusieron cariño Y se les pusieron amor El típico error En la suela Y como pueden checar Pues están todos blancos En la parte de abajo La neta, el que se los ponga La neta, yo no quisiera pisarlos Las cintas no tienen nada, nada especial Las cintas Y el Ah, miren, chequen esto El La corredita O lo que vendría siendo La Pues no sé La cosita esta Esta, esta cosita No me quiero equivocar Eh, viene Igual Que la de los Air Force de hombre Nada más que esta viene Pulida Chequenlo La de los hombres es un poquito más opaco Y aquí pueden checar Que Está pulida La neta, se mira Super chila Super cabrona No trae aquí el acabado De la De la ¿Cómo se llama? La polomita Como ahorita los tenis Lo están trayendo Y Cosas que podemos notar Es que En la parte de aquí Está como que mejor trabajado Que los Air Force normal Chequen las puntas Chequenlo Eh, viene como que Un poquito más refinado Un poquito menos tosco No sé si porque sea de niña Pero la neta La neta Están chilos Ah, ok Y las cintas vienen Un poquito más delgaditas Como es el primer par de niña Pues me estoy empapando De este rollo De este show La neta Aquí también En la parte de A un lado Donde están las ¿Cómo se llaman? Las corriguitas O las polomitas de Nike Aquí también tiene un corte Chequenlo La neta Ahí le bajé un poquito el brillo Para que puedan checarlo Viene con muchos detalles El tenis También el corte atrás Se mira bien perrón Se mira bien mamón La neta morros Estos tenis Valen 140 dólares La neta Pues yo dije Los voy a comprar Para que lo vean Para que lo chequen No están tan baratos Así que es para una morrita Que en verdad Si le gustan mucho 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 los tenis Porque la inversión De esta onda Si está carita Pues si te gustan los tenis Si te gustan los Air Force Si te gustan los tenis Nike Quieres unos tenis chilos Te recomiendo que te compres Normalitos mejor Porque estos si Vienen caros Yo quería Los sirve con ustedes Y quería que checaran Y que dijeran Ah este vato Se está esforzando Quiere que veamos El contenido más Mómero y más chilo De todo YouTube No es cierto morros La neta Esos son por un regalo Por eso los compré Y porque Pues dijeron que Esos eran los que querían Y yo dije Bueno está bien Vamos a desembolsar Ese billetito Vale la pena Entonces Morros Morros Morrillas Voy a estar contestando Comentarios Ustedes pónganme lo que quieran Yo en mis ratos libres En las chancitas que tenga Yo les voy a contestar Ojo no estoy pegado Al celular todo el día Porque tengo cosas que hacer También tengo que trabajar Pero Me gusta mucho hacer videos Me gusta mucho platicar con ustedes Me gusta mucho conversar Y ahora si Morros Por la próxima Cuídense Y Bye bye